Nosotros estamos aquí muy contentos en el sentido de que, en relación a, además de la alegría general que tenemos, estamos contentos porque aquí en la elección del 2015, en las PASOS, nuestra fórmula sacó un 15% y hoy prácticamente la hemos duplicado. Así, consideramos realmente un avance en cuanto, muy importante, en cuestión de números, pero creo que también hay una cuestión que yo creo que hay que destacar y es el alto grado de participación sobre todo de la juventud en esta nueva etapa de la política que se abre y esta participación ya se viene anunciando desde la anterior elección local, donde visualizamos, lo vemos en la voluntad, por ejemplo, de contribuir a la fiscalización, de participar de los jóvenes, así que queda para nosotros aquí, además de un proceso muy claro de unidad del peronismo, que yo creo que también se expresa en esta elección, como se expresó en la elección que se hizo para intendente, creo que augura también un futuro promisorio para los actores que defienden los intereses de la mayoría de las personas. Esta es un poco la síntesis que yo hago de aquí, porque en realidad esta es una elección que tiene un número local, pero la verdadera trascendencia de esta elección es el cambio que se va a producir a partir de ahora en el contexto de la Nación. ¿Es irreversible esta diferencia? Yo entiendo que es absolutamente irreversible, tengo algunas preocupaciones por lo que estamos viendo en relación a cómo se están produciendo situaciones complicadas a nivel económico, el ascenso del dólar, recién veía una pantalla, está en... Uno es negro, titula en los medios. Es que es grave, porque no solamente ha subido el dólar de una manera que supera toda marca histórica, ya hay 8 pesos en horas de diferencia, que trae perjuicios grandísimos porque la mayoría de los servicios, el combustible, en fin, está dolarizado y esto tiene que ser un disparador brutal de la inflación, que es uno de los problemas que más aqueja a la gente y uno de los cuales es un problema decisivo que contribuyó mucho a que la sociedad nos diera su confianza. Es decir, tenemos ese problema. ¿Cómo se resuelve, cómo se revierte, cómo se genera confianza en los mercados que los que apoyaban evidentemente al gobierno actual? Mirá, creo que aquí hay una actitud que tiene que tomar el gobierno. Es decir, hoy día todavía ellos están gobernando y tendrán que encontrar los medios para que este descalabro tenga un techo y que no se complique el futuro, porque la gente ha puesto mucha esperanza en esta elección, es evidente, esto nos ha sorprendido prácticamente a todos. Y yo creo que si el gobierno es razonable, racional, va a intentar tomar recaudos con aquellos que son los beneficiarios directos de su política y que son hoy día los que están provocando este desastre a nivel económico, es decir, esta incertidumbre se está generando por la gran demanda de billete dólar que están haciendo todos aquellos que fueron beneficiados en el gobierno. Entonces tendrán que acudir a su propia gente a ver cómo puede hacer para moderar esto, para que no se desmadre. Esta es una preocupación seria, supongo yo, que hoy día toda la dirigencia está pensando en eso, en que este es un problema que hay que intentar frenarlo, apaciguarlo. Es decir, deberíamos lograr que toda la dirigencia adquiera la madurez que la gente ha demostrado en esta elección, buscando cambiar políticas que han sido clarísimamente deteriorantes de todas las condiciones de todos los sectores sociales, principalmente de los sectores medios. O sea que creo que aquí debería primar la razonabilidad, el raciocinio, debería primar el espíritu nacional, de nación, como está ocurriendo en la sociedad, debería tratar de llevarse a los sectores que manejan la economía. Es difícil. ¿Por qué? ¿Dónde adjudican el triunfo tan abultado de Fernández sobre Macri? ¿Dónde están las claves? Mirá, yo siempre lo he dicho y siempre he sido un convencido de que en nuestro país los medios de comunicación han tenido una enorme influencia tanto en la elección del 2015, como han intentado tenerla aquí y han estado sosteniendo permanentemente una imagen falsa de lo que estaba ocurriendo en la realidad. Yo descreo de que ellos desconocieran lo que estaba ocurriendo porque andan todo el día en la calle. Lo que pasa es que han siempre editorializado la realidad en beneficio del gobierno que los representaba. Hablo de los medios predominantes, no sé, estoy hablando de Clarín, Diario Nación, Radio Mitre, en fin, los medios que han trabajado para apoyar a este gobierno. Entonces, han mostrado una realidad permanente de que nosotros no veíamos como tal. Tampoco estimábamos un triunfo tan abrumador porque, bueno, también los medios influyen sobre uno, uno dice no puede ser que todo sea mentira. Pero visualizábamos que había... Yo le decía a todos mis amigos y compañeros que estaba viendo una situación de que había mucha gente, muchísima gente arrepentida de haberlo votado a Macri y que no tenía claro si la iba a votar a los Fernández, al frente de todos. Pero yo le decía, cuando vos rascás un poquito ahí en esa manifestación, la gente al final te termina diciendo que entre uno y otro terminabas eligiendo a los Fernández, porque recordaba su historia, su pasado en cuanto a las condiciones en que habían estado viviendo y lo que está ocurriendo hoy día. Hoy día la realidad de la sociedad, la realidad de la mayoría de las personas es gravísima. La gente está endeudándose de una manera muy grande, ya no hay cómo estirar ese endeudamiento. Esto genera un hecatombe, la gente está perdiendo los autos que había comprado con los planes, está no pudiendo pagar la vivienda que había adquirido también con los planes Procrear. Y bueno, todo eso no podía dejar de dar otro resultado. No podíamos pensar que la gente no ejercitara su derecho a modificar la realidad teniendo la oportunidad de una elección. Y esta elección, que era una elección de selección de candidatos, porque en realidad esto es una paso, ya les dio la primera oportunidad. Con lo cual yo estoy totalmente convencido de que los resultados en octubre van a ser muy superiores a esto. Es decir, porque hay una vocación de la gente de votar a quien gane, pero también, también creo que la gente va a aprovechar para sincerar su sentimiento y su pensamiento y va a ir más decidido a consolidar esto. Porque ya está, esto ya es irreversible. Entonces, jugar a prolongar el gobierno de Macri, yo creo que la gente no lo va a hacer. Va a aprovechar el envión. Humberto, querías agregar algo más. Mira, lo que me interesa es dar un mensaje a la sociedad en el sentido de decir que nosotros no hemos hecho una campaña agresiva porque no tenemos esa actitud. No es porque haya sido una estrategia de campaña. Nosotros necesitamos que la sociedad entienda que esta profunda crisis solamente se resuelve si todos tomamos una actitud positiva. Es decir, creo que esta oportunidad de abandonar esta grieta que mostró ser una grieta artificial, la tenemos que aprovechar. Nosotros los que ganamos no debemos ejercitar ningún tipo de triunfalismo porque lo que viene necesita de la participación de todos. Tenemos que aprender a debatir de otra manera. Tenemos que aprender a discutir con ideas sin descalificar a quienes se nos oponen. Debemos ser profundamente amplios. Es decir, yo ya creo que a esta edad de mi vida y lo propongo para el conjunto de la sociedad, no podemos sentirnos enemigos entre argentinos. Ahora tenemos un problema común que nos atañe a todos y entre todos tenemos que hacer un esfuerzo para resolverlo. Y si nos insultamos y nos degradamos, este problema no lo vamos a poder resolver y se va a profundizar. Ese es el mensaje que me interesaba decir y que no es un mensaje mío, sino que creo que sale claramente de toda la campaña que hizo Alberto Fernández para llegar a este resultado. Creo que la gente también entendió eso. No ha sido solamente la imagen de la heladera vacía. Ha sido una vocación de la gente de cortar con los enfrentamientos porque en realidad todos nos merecemos una vida más tranquila y más cómoda y mucho mejor. Entonces yo aporto esta idea de que todos tenemos que reflexionar de buscar la forma de resolver esta grieta que hoy día está destruida. Y nosotros tenemos que consolidar que esa grieta nos resurge. Ese es mi mensaje, el que quería dejar claro.